La seguridad de Alex Saab corre peligro. La lucha entre Venezuela y Estados Unidos se intensifica. Con la República de Cabo Verde como mediador, le contamos los detalles a continuación. En esta diminuta República, se libra una de las batallas más importantes para lograr la libertad de Venezuela y un desenlace favorable en contra de los narcos negocios del régimen de Nicolás Maduro. Alex Saab es el testaferro clave en la operación. Se le acusa de blanquear más de 350 millones de dólares en propiedades en Estados Unidos y el mundo. Todo proveniente de negocios ilícitos de la familia que hoy ocupa el poder en Venezuela. Hoy se encuentra en una pequeña cárcel de Cabo Verde tras ser detenido el pasado mes, mientras su avión hizo una parada para llenar combustible. La extradición es casi un hecho. Sin embargo, Cabo Verde y Estados Unidos no tienen acuerdo de extradición, como en su momento sí tuvo Colombia y le costó tantos muertos a mano de los capos. Maduro no se ha dado por vencido y espera sacar a Alex Saab vivo o muerto de esta pequeña isla africana. Para ello, ofreció una recompensa de 10 millones de dólares y ha dispuesto grupos mercenarios de países cercanos al régimen para hacer lo que sea para que Saab no sea extraditado. El sistema carcelario de Cabo Verde no está habilitado para procesados internacionales y con la astucia de narcos que fácilmente podrían evadir la custodia. Estados Unidos ya está al tanto de la situación y ha ordenado el envío de fuerzas aliadas para reforzar el perímetro donde se encuentra Alex Saab. Se espera que en los próximos días sea llevado a suelo estadounidense, pero aún quedan cartas por jugar para que esto se pueda dar. Cabo Verde tiene 65 días para responder a Estados Unidos la solicitud de extradición. En ese tiempo podría suceder cualquier cosa. Saab tiene pasaporte diplomático, además de tres nacionalidades, colombiana, venezolana y de Antigua y Barbuda, por lo que alega que se trató de una detención ilegal por tratarse de un diplomático de Venezuela. Saab, quien ha sido aliado de Maduro durante años, podría convertirse en su verdugo si esto se da. La administración de Donald Trump, que en estos momentos está en campaña electoral, busca encarcelarlo para alardear como una gran victoria ante el terrorismo y los países que amenazan sus intereses. Todo puede pasar. El pollo Carvajal logró escapar de la justicia y no se conoce su paradero. Sucederá lo mismo con Saab, la pequeña isla de San Vicente, donde hoy está Alex Saab, tiene más movimiento que nunca. Estados Unidos denuncia al cartel de Venezuela por el envío de más de 250 toneladas de droga. Y ya han capturado a los sobridos de Nicolás Maduro y Silvia Flores, también al militar Cliver Alcalá a cordones e irán por todas para lograr la extradición de Alex Saab. Este escenario nos recuerda la oscura época de la década de los 80, donde el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria, mandaba matar a sus propios capos aliados cuando eran capturados por el gobierno colombiano y los preparaban para su extradición a los Estados Unidos. El famoso capo de la droga, con todo su poder económico y delictivo, sobornaba y asesinaba a quien tenía que hacerlo con tal de que su gente cercana no pisaran tierra americana donde los ponían a cantar para desmantelar al cartel. Y tú, ¿qué crees que suceda? ¿El testaferro de Maduro saldrá vivo del lugar? ¿Los mercenarios bombardearán Cabo Verde? ¿Otras fuerzas militares aparte de las norteamericanas se harán presentes? Déjanos saber tu opinión. Dale like si te gustó el video y compártelo mientras espera el desenlace. ¡Gracias!